Música 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 Con las manos arriba, todos juntos vamos a bailar Olé, olé, haciendo el pasito de olé, olé, olé Con las manos arriba, todos juntos vamos a bailar Olé, 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 olé ¡Arriba! Con las manos arriba, lo golcando, vamos a bailar. Con las manos arriba, lo golcando, vamos a bailar. Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, todos juntos vamos a bailar